Intentaron por todos los medios continuar la audiencia, sin embargo, una falla en los equipos postergó por segunda vez consecutiva el desarrollo del juicio oral, que se le sigue a Gregorio Chávez, secretario del Sindicato de Trabajadores del Hospital Belén, por el presunto delito de difamación. A veces reclamamos esta sesión con el día 21 de octubre a las 10 y media de la sábado de una vez. Gregorio Chávez fue denunciado por el gerente regional de salud, Víctor Peralta, a quien lo acusó de presuntamente mandar a disparar contra su domicilio. En la audiencia se iban a interrogar a dos testigos, pero no se presentaron. Señaló que el día de hoy iba a ofrecer sus testigos, testigos que no los ha presentado, y nosotros con sorpresa nos encontramos que los testigos que se están ofreciendo son personas que trabajan en el estudio del doctor Wilson Sagasti Guarniz, asesor legal del Hospital Belén. Los testigos no se presentan porque tienen razones, me han informado de que ellos han sido prácticamente amenazados, que se presentan a efecto de declarar como tales. Es falso que tengan alguna relación de dependencia conmigo. No, no, no. Gregorio Chávez también denunció que algunos funcionarios del Hospital Belén presuntamente no le quieren facilitar los permisos para asistir a estas audiencias. Víctor Peralta está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Mire, este señor está acostumbrado a dañar la honra, a dañar la imagen, la reputación de las personas. No le interesa a este señor. Si usted pregunta en el Hospital Belén, ese es su modus operandi de él. Gracias. 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 Gracias.